Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El encargado del Mini Zoológico de la Ciudad de Encarnación destacó que durante el paso del tiempo la población se ha interesado cada vez más en la protección de los animales. Para nosotros significa motivo de felicidad el hecho de que muchas personas hoy nos llaman cuando aparece cualquier tipo de serpiente o cualquier tipo de especie. Lo que pretenden es no que se traiga al zoológico, lo que pretenden es también saber qué hacer para que estas especies continúen viviendo libres en otro lugar. Y entonces felicitamos a todos estos padrinos anónimos que siempre nos están llamando y también a los bomberos que están acudiendo a todos estos llamados. Y en la mayoría de los casos, casi en todos los casos, se hace ese traslado a lo mejor de esa especie a otro sector verde menos vulnerable para que continúen viviendo. Justamente quería mencionar, y a lo largo de usted, bueno, parece que hoy en día hay un poco más de conciencia. Me imagino que es algo también que le alivia a quienes, bueno, a personas como usted que trabajan constantemente, bueno, en tratar de proteger. Y realmente es un logro de suma importancia el que la mayoría de la población, un gran sector de la población, sepa valorar, sepa cuidar para que estas especies continúen en su entorno. Eso es lo más importante y ese es el objetivo fundamental de los zoológicos. No es seguir cargando los zoológicos de especies, sino que a través de los zoológicos se fomente lo que hoy se recuerda, la vida silvestre. Y yo reitero siempre uno de los objetivos fundamentales. Qué lindo que los animales vivan con total libertad y que se respete su derecho a la vida. Y para eso todo lo que hagamos es de suma importancia. Y un granito de arena de una persona que llama por una especie, hace la diferencia y la suma es lo que genera el cambio. Entonces felicitarle a todos estos anónimos padrinos de la vida por cuidar. Reitero, área verde, la casa de tantas especies, los cursos de agua, la no contaminación. Y entonces sí poder disfrutar y que nuestros hijos no vean especies ya extintas, ¿verdad? En los museos, sino que puedan disfrutar de la vida de todas las especies que nos quedan. Actualmente recibe a diario llamados y mensajes de personas que consultan por ejemplares de diversas especies para saber cómo tratar con las mismas y prevenir que los maten o los hagan daño.